Nuestro segmento Enfoque 2.0, nuestro compañero Juan Medina nos habla nada más y nada menos de la creación de un ojo artificial. Buenas noches, cuéntanos. Así es, buenas noches. Como no todo son noticias malas, les diré que crearon un ojo artificial que ve fiel a la realidad. Por primera vez se replica la retina natural, aunque la visión es de poca calidad. La visión artificial cada vez más es una realidad. La ciencia ficción de las películas de Hollywood se transforma en algo tangible. Investigadores de la Universidad de Hong Kong han logrado replicar la estructura de la retina del ojo humano y la han utilizado para crear un ojo robótico que además funciona con energía procedente de la luz solar. Se trata de un importante avance en la investigación de este tipo de dispositivos, ya que se trata de uno de los primeros ojos biónicos con forma humana y que funciona. Los investigadores asiáticos han conseguido librarse de los obstáculos al utilizar una retina hemisférica con una membrana de óxido de aluminio compuesta por sensores fotosensibles de alta densidad y de tamaño nanométrico. Según publican en la revista Nature, la forma de la cúpula de la retina natural reduce la difusión de la luz que pasa a través de la lente, mejorando el enfoque. Este modelo tiene un tamaño de 2 centímetros de diámetro y proporciona un rango de visión de 100 grados, frente a los 130 grados del ojo humano. El dispositivo obtiene la energía a través de la luz solar, ya que utiliza nanocables sensibles a la luz, fabricado con un material especial llamado perovskite y utilizado para los paneles solares. Cada nanocable puede absorber energía solar que pasa a ser la única fuente energética del ojo biónico. Sin embargo, este dispositivo por el momento presenta una resolución más baja que la de los sensores de las cámaras actuales, pero los investigadores aseguran que esta tecnología podría conectarse al nervio óptico para funcionar como ayuda a la visión. Un día no muy lejanos, nos vamos a encontrar con Robocop en las calles. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.